Hola a todos, hoy vamos a hacer costillas con patatas estilo tradicional. Primero vamos a cortar las costillas, puedes cortarlas a las medidas que te gusten. Le echamos sal, pimienta negra, polvo de jengibre, salsa de soja suave y unas gotitas de limón. Lo removemos todo bien y le ponemos un plato o papel film transparente encima, a esperar una hora. Ahora vamos a cortar una patata. Echamos sal y maicena, lo removemos todo bien. Después de una hora a las costillas también le echamos maicena. En la sartén echa mucho aceite. Mete un cubierto y si salen muchas burbujas es que estará listo para freír. Mete las costillas y fríalas hasta que ambas caras estén doradas. Y ya está listo, así está listo. No podemos verlo, así está listo, ya está listo. Y ya está listo, al lavabo de jengibre. Muyueros y ya está listo. Y ya está listo... Suavemos bastante atentacional. Pues ya está listo y ya está listo. Ahora freímos las patatas, ambas caras doradas Vamos a ver si están listas o no Mete un cubierto y si está blandito por dentro está listo En un bol ponemos ajo troceado Sal Salsa de soja suave Ketchup Vinagre Agua Y se remueve todo bien En la sartén quitamos el aceite y nos quedamos con un poco Le echamos la salsa gris dulce que hemos hecho Cuando salgan muchas burbujas Mete las costillas y las patatas No pares de removerlo Puedes añadir un poco de cero Puedes añadir una salsa gris que es muy duro Y, si no, vamos a agregar la salsa No vamos a agregar la salsa Y vamos a agregar la salsa Volvamos con un pozo Y siempre vamos a agregar la salsa cebollín. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete.